Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un tabule, que es un platillo tradicional de la cocina árabe, pero esta vez lo vamos a hacer estilo marruecos, con couscous, en lugar de, tradicionalmente, que no es de Marruecos, lleva quinoa, por ejemplo, en este caso lo vamos a hacer con couscous, que es, vamos a utilizar una taza de couscous, este couscous es como unos, son unas semillitas así pequeñitas, unos granitos pequeños, y este viene precocido, si no encuentran del precocido hay que ponerlo a cocer antes, porque nosotros lo usamos en crudo porque ya viene precocido, también vamos a requerir 15 aceitunas negras, finamente picadas, un cuarto de cucharadita de comino molido, tres dientes de ajo también finamente picados, vamos a picar en pedazos pequeños un pepino, lo pelamos y lo vamos a picar, igual que tres jitomates, los vamos a picar como la cebolla, unas hojitas de menta o hierbabuena, unas dos cucharaditas, el jugo de tres limones, un pimiento verde y un pimiento rojo, también van picados en cubos muy pequeñitos, un manojo de perejil, también va finamente picado, aceite de oliva extra virgen al gusto, igual que sal de grano al gusto y un poco de pimienta si le quieren dar un toquecito picante, y se sirve con tostaditas de pan árabe, es como el pan árabe pero tostado, pues ahora sí, a picar se ha dicho. Hoy no voy a batallar nada para picar esto porque estos cuchillos que acabo de conseguir en la comercial mexicana con los puntos que dan con las compras, de fontiña que están buenísimos, viene toda la línea, el cuchillo para picar, el cuchillo de chef, el de pan, uno pequeñito también, las tijeras, tiene su stand y además allá atrás pueden ver, hay una barra que se puede pegar a la pared y también se pueden pegar con el imán a la pared, están muy prácticos, van a ver. Ok, después de toda esa picadera ya estamos listos. Vamos a colocar todo en un tazón, agregamos el jitomate, los chiles morrones, el perejil picado, el pepino, la cebolla, el ajo, la hierbabuena y las aceitunas. Y vamos a continuar mezclando todo muy bien para que tengamos una mezcla homogénea. Bueno, ya que tenemos todas las verduritas en una mezcla homogénea, vamos a agregar el cuscús, que como les digo, viene precocido. Vamos a añadir aquí también el jugo de los limones. Agregamos un poco de aceite de oliva extra virgen, del más finito que encuentren porque este va crudo, no se usa para cocinar. Vamos a sazonar con un poquito de sal de grano, la pimienta, un poquito de pimienta negra molida y el comino. Y ahora sí vamos a mezclar muy bien y todo esto lo vamos a guardar en el refrigerador y lo vamos a dejar reposar durante al menos 30 minutos hasta que el cuscús ya no se sienta duro. Pues así queda nuestro tabule, se come con tostaditas de pan árabe, como les digo. Ya se me hizo agua en la boca. ¡Qué rico! Con estos platillos uno no extraña la carne realmente. Ideal para un lunes sin carne. Sencillo, nada más es la picadera y todo, pero si tienen unos buenos cuchillos como los míos, pues ya saben. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Gracias!